Otros santos también asociados a la panadería, en esta cuestión católica a nivel mundial, pues está San Lurdardo, que en el siglo XIII también fue panadero. Y oye, no manches, de por sí ya me costaba trabajo en las anteriores hablar en Aguatlaquí, si me trabo ya lo siento. No, pero aparte es la lamentada de madre de repente. Sí, no, no tienen al niño, llámenos Lurdardo. Lo siento a los Lurdardos que no se escuchan, pero híjola, ¿por qué les pusieron así? No manches, de este hecho el Papa pide a Lorenzo que se deshaga de todos los bienes de la iglesia y los reparta entre los pobres. Ok. Y huyan porque van por sus cabezas. Acto seguido atrapan al Papa, ¿sale? Y lo matan. Le dan copelas o cuello. Copelas o cuello. Cuello, ¿no? Entonces, lo decapitan el 6 de agosto. ¡Sopas! Y bueno...